Mi nombre es Sofía Ferreiro Cárrea y soy ingresante del año 2001. El estallido de mi guitarra, de su gobierno y de mucho más parió esa década, cuya placenta fue la sangre de los y las 38 en diciembre de 2001, entre ellos Pocho, el ángel de la bicicleta y nuestro pequeño David Moreno, y siguió con Darío y Maxi hasta que se fueron todos los que se tenían que ir. Y fue entonces que en el universo latinoamericano se alinearon varios planetas con vida inteligente, cuyo astro central fue el pueblo. Así volvió la política, así volvimos a escuchar y corear palabras como independencia y soberanía, memoria y justicia, derechos humanos y sociales, culturas y diversidades. La historia, tantas veces dada por muerta, se las arregló para resucitar y recordarnos que teníamos derecho y obligación de construirla. Así vimos y vivimos un tiempo con derechos para reconquistar, defender y ampliar. Entre hechos, el derecho humano a la comunicación, producto de una larga lucha que la comunidad de nuestra escuela alimentó hasta que llegó al Congreso, para reemplazar un decreto ley heredado de la dictadura por una ley de medios de la democracia. Pero nunca nada es gratis para el pueblo, porque se volvieron a llevar a Jorge y Julio López y allá en el sur asesinaron a un maestro en lucha, llamado Carlos Fuentealba. Por justicia para ellos y por muchas otras causas, a veces derrotas y a veces victorias, pero siempre hacia adelante, volvimos a caminar las calles con el urgente paso de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!